Música Cuando los almas se quieren Por más que se alejan No se puede nunca olvidar Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes de amar Si vas al campo Donde los muertos reposan ya Busca en las tumbas Y ahí la mía encontrarás Lleva les flores Muchas gardenias Y un rosal Que sean violetas Y no me olviden Nunca jamás Si vas al campo Donde los muertos Reposan ya Busca en las tumbas Y ahí la mía encontrarás Lleva les flores Muchas gardenias Y un rosal Que sean violetas Y no me olviden Nunca jamás Gracias por ver el video